Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agriptal TV, hoy nos visita Ricardo Urshayle, él es diputado por la provincia de Formosa, productor agropecuario, bueno Ricardo un poco la idea que nos visites tenía que ver con que nos hables un poco del sector, cómo ves al sector, cómo ves al congreso, crees que el congreso le va a dar alguna respuesta, no le va a dar, cómo ves el sector económica y políticamente. Gracias por preguntarnos, dos cosas, primero creo que el sector tiene una potencialidad enorme, pero yo siempre cuando entré a mi abuelo me decía, mirá, el campo tiene futuro extraordinario, mi viejo también, y siempre vivimos de futuro y no tenemos nunca presente, una vez lo que queremos es tener presente, bueno de eso se trata el trabajo que pretendemos, pero a veces se espera del congreso lo que el congreso no puede dar, porque si, el congreso que hace, hace leyes que la implementa el poder ejecutivo, si el poder ejecutivo no tiene la vocación de transformar tal o cual cosa, primero te vete a la ley en el caso que tengas mayorías, y segundo, miles de veces vos sacas una ley y dejas la reglamentación tal cual es, en manos del poder ejecutivo, entonces eso no sale, no hay posibilidades que desde el congreso solamente apuntando a lo que es el sector agropecuario se pueda revertir esto, nosotros mañana, primero la oposición no tiene las mayorías necesarias para sancionar leyes, ni en diputados y mucho menos en senadores, entonces lo que uno trata de hacer es aportar desde el lugar que le toca, cuando el ejecutivo o el oficialismo trata algún proyecto que es propio, ver como puede mechar algo que surta efectos para el sector, lo que sí tengo que decir es que yo llevo 4 años de diputado, más un año de la reelección, no ha llegado un solo proyecto agropecuario al congreso, salvo creo que el día del mate, no, no, pero lo digo en serio, no hay nada que se haya tratado, porque este gobierno cree que el campo es solamente una caja de recaudación y no que el campo necesita estímulo, necesita incentivos, previsibilidad, eso es lo que nos está pasando. Desde el punto de vista económico vos como productor como lo ves, los precios quizás de la hacienda mejoraron un poco pero se cayeron los de la agricultura. Lo que pasa es que en Argentina vivimos de explosión a implosión y no se construye con explosiones o implosiones, eso lo que hace es a partir de ahí se destruye y empezaba a construir. En la Argentina la ganadería, mirá los ciclos de precios, son ciclos de subas pronunciadas, amesetamientos y con 40% de inflación anual, lo que hoy estamos hablando de un precio alto, mañana te cierran las exportaciones, te achatan todos esos precios y vas a tener un precio un 40% por debajo dentro de exactamente un año, aunque vendas a los mismos valores. O bien te posicionas en el mercado en desmedro de otros sectores como son los sectores de los granos en este caso, que la ganadería hoy está teniendo una rentabilidad mejorada por la caída del precio de los granos, pero es a costa de otro sector. Yo lo que creo es que Argentina lo que necesita es tener definido qué queremos hacer. Terminar con la dicotomía mercado interno versus exportación son mercados complementarios. El mercado exportador es un mercado que nos permite tener la cereza del postre y la cereza es lo que te da la rentabilidad adicional que necesitas para crecer para no hacerlo sobre la base del mercado interno. Y esto es lo que no se entiende, se tiene un discurso populista, un discurso fácil, tanto en trigo, en leche, en carne, no así en soja obviamente, pero es lo que lleva a que el sector agropecuario no le haya dado todo lo que le pueda dar al país. Bien, vos, dentro de lo que estabas hablando, se vienen las elecciones. Elecciones de Poder Ejecutivo, renovación de cámaras. ¿Cómo es a la oposición? Porque probablemente uno, por lo menos por lo que escucha de los candidatos oficialistas, no tienen en su agenda al sector agropecuario, o si lo tienen, lo tienen para algún discurso, pero generalmente no tienen alguna medida concreta o no prometen algún cambio de rumbo. ¿Cómo es a la oposición perfilada por la elección que sería quizás interés para el sector agropecuario? Yo tengo la plena convicción que el oficialismo detesta visceralmente al sector agropecuario. Y cuanto más se cierran en el núcleo duro, cuanto más profundizan, es más duro la resistencia y voy a decir una palabra que no me gusta, pero es odio visceral al productor. Entonces vos fijate que el productor es el causante de todos los males. Dicen que la 125, si hubiéramos hecho la 125 hubiéramos estado mejor, cosa que es absolutamente mentira, absolutamente mentira porque el nivel de retención sería superior al que tiene hoy el productor, a la actual. Sin embargo digo, pero si ustedes creen eso, ¿y por qué no bajan las retenciones? ¿No? Entonces, pues no lo hacen porque odian al productor, porque piensa distinto, porque no lo pueden manipular. Y la oposición no es un partido único, tenés distintas vertientes de la oposición, tenés UNEN, tenés el macrismo, tenés el masismo, que algunos con matices, lo que trata de llevar es compatibilizar una situación productiva con una situación fiscal. ¿Sí? Bien. Yo creo que nosotros, yo integro el espacio UNEN, lo que tratamos de llevar es un marco de equidad, las economías extra pampeanas, porque digo extra pampeanas, 500 kilómetros alrededor del puerto de Rosario, más o menos, es una economía que se ha desarrollado. Hoy ya está en jaque hasta esa economía pampeana, hoy ya hasta la soja está en jaque, por lo tanto lo que hay que redefinir es cómo vamos a hacer para subsistir en la Argentina si cae la producción de soja. La oposición plantea más seriamente el tema que el propio oficialismo. El oficialismo nada dice qué es lo que va a hacer, aun con sus distintos matices, ¿no? Yo puedo coincidir o no con algunos de los planteos de la oposición. Nosotros planteamos que las economías regionales hay que eliminarle las retenciones, pero que hay que tener políticas diferenciales, tanto impositivas, no solamente en derechos de exportación, sino impositivas y crediticias para las economías regionales. El girasol es una economía regional, el trigo en muchos casos es una economía regional, por lo tanto hay que ver las regiones en que se producen y hay que avanzar hacia un tema de seguro agrícola voluntario, no como lo plantea el oficialismo obligatorio, porque termina siendo el curro de alguno otra vez, como todo lo que ha hecho en esta materia de concentración el gobierno. Y me da la impresión que va a tener que volver el diálogo, si hace necesario, entre entidades y gobierno en la medida en que gane la oposición. Si gana el oficialismo va a ser más de lo mismo. Muy bien, Ricardo, te agradezco mucho. Gracias, Omar, muy amable.